La cartilla de educación vial para la protección de la vida te brinda cinco importantes recomendaciones que debes de poner en práctica al transitar como peatón por las vías. Utiliza los pasos, puentes y semáforos peatonales. Antes de cruzar, mira a ambos lados de la calle o carretera. Camina en las aceras y andenes. Al caminar por la noche, ponete ropa clara. Cruza en las esquinas de forma precavida. La imprudencia peatonal es una de las principales causas de fallecidos en accidentes de tránsito. Debemos caminar con prudencia. La seguridad vial somos todas y todos.